¡Cielo, señorita! ¡Ajá! ¡Cielo, rojo! ¡Cielo, rojo! ¡Cielo, rojo! ¡Eso, rojo! ¡Oye usted! ¡Arriba, comadamba! ¡Racio a los héroes! ¡Ahora! Una noche cualquiera Me ha gastado en la bicheta Para dar feliz beso Y saber que es mío ¡Eso, martinita! Y yo no necesito Que no se me unan Y yo entiendo claro Muy resplandeciente Cuando se hace creer Y yo para que despejé Y para que me quiera Me basta una noche Una noche cualquiera Cuando ya no me pide Cuando ya no me pide No sabemos a Dios No podemos a Dios Una noche cualquiera Estas son las canciones Escritas en páginas y amados De nuestro futuro Y de este cuarta Recuerden que sonores Y cada canción La escucha en mi corazón De la resolución De la resolución De la mano ¿Dónde están? Para que me quede Cuantito hey Cuantito hey No sé que me quede Lo cantamos Y lo para Lo cantamos, lo cantamos Cuando ya no me quiera Nos queremos adiós, nos queremos adiós Una noche cualquiera ¡Ay, mira, mira! A que te vaya, a que te amé Que siempre mi perro se escuchará A ver si quieres no Bóstame, te quiero cantar A que te amé A que te vaya, a que te amé Que siempre mi perro se escuchará A ver si quieres no Bóstame, te quiero cantar ¡Ay, mira! ¡Baila, que baila! ¡Tos ha que pasar! ¡Baila, que baila! ¡Bóstame, bota! ¡Esa botecita, botecita! ¡Bota, está marquita! ¡Ay! ¡Está patrocha! ¡Arriba los camisitos! ¡Ay! ¡La gente de Banta Chico! ¡Y aquí! ¡Guay, la punta! ¡Cocotabajo! ¡Toda la chota de la gente! ¡Ave! ¡La vertiente del pacífico! ¡Está presente de gata! ¡Está presente de gata! ¡La gente de... ¡La gente de Andra! ¡Guay! ¡Vamos! ¡Ave! 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 ¡Ay, para vosotros que se apetece! ¡Coy vas! ¡Con la marginica! ¡La gente de Papas Leando! ¡Ave! ¡Ave! ¡Con la parte de aquí! ¡Con la marginica! ¡Rossella! ¡Rossella! ¡La Margarita! ¡Rossella! ¡Ave! ¡Y sigue! ¡Y sigue! ¡Y sigue! ¡Y sigue! gozando por el peluco y la marquillita y la internacional Rick Martino de Basta ¡Vámonos, Rick! ¡Con Rick Martino de Basta! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Vámonos, Rick Martino de Basta! 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 no me olvides como no me llores cantando en tu corazón ay mi amiga no me olvides 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 cantando en tu corazón no me olvides no me olvides solo soy ella amé y que siempre lo amaré lo amaré aunque sufra y porque triste el corazón solo soy ella amé y que siempre lo amaré lo amaré aunque sufra y porque triste el corazón la gente entra gracias Sandra varianga ay el ponzo la familia de la sexo ahí está mi madre marcelina muchas gracias a todas las provincias a todos los justicios de mi departamento de Andas dios 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 soliano por ahí está yo feliz soliano gracias señor alcalde de Guata muchas gracias su presencia muy valiosa para nosotros gracias Guata corazón de arriba vamos es la bella martinita en sus modas de hoy cincuenta años cincuenta años de historia cincuenta años alegrando corazones cincuenta años que van a alegría a los pueblos del Perlín esta es una primera salida es volvemos 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 tenemos hasta el dulce amanecer ritmo activo de Basta así con ganas ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Vale, Martínita! ¡Vale, Martínita! ¡Vale, Martínita! ¡Vale, Martínita! ¡Eso, eso, eso! ¡Cuánto cariño para nuestra Martínita Aurelia San Maricano! ¡A ver, Martínita! ¡Vale, Martínita! ¡Vale, Martínita! Muy bien, acompañada por un ramillete de lindas malvinas. Ah, lindas paladinas de coaínas.